Oh, mamá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Estudia, madre mía Y te quiero aquí cantar Con los ángeles del cielo Un canto de felicidad Oh, mamá Oh, mamá Bendita sea tu bondad Oh, mamá Oh, mamá No hay flor que te pueda igualar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Estudia, madre mía Y te quiero aquí cantar Con los ángeles del cielo Un canto de felicidad Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Bendita sea tu bondad Oh, mamá Oh, mamá No hay flor que te pueda igualar Oh, mamá 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 Oh, mamá